De planas por demás el sacrificio Contigo no se puede hablar de paz Tratando de evitar las discusiones Las riendas no te las quise jalar Dejé que te montaras en tu macho Hoy te crees superior a Calimán ¡Eva! Te sientes muy capaz y muy valiente Que lejos te me fuiste sin control Pero ya me colmaste la paciencia Ya no soporto más la situación Te aplacas o te doy de puñetazo Ya es hora que te bajes del avión Te aplacas o te aplaco cariñito Te guste o no me vas a obedecer Ya es hora que respetes mis gemelos Sonar que en carriles y en tu terreno Si quieres irte no me importa mucho Al fin que nada tengo que perder Presumes de poder comerte el mundo Pero hasta aquí llegaste el corazón Ya no soporto más tu tolerancia Ya estoy hasta el copete y se acabó Si quieres irte lárgate al demonio Ya lo pensé y creo que será mejor Repartes por montones tonterías De ti no se oye un comentario bien Por todo te aceleras y me gritas Te luces no te importa quién estén Pero te juro que hoy de adelante Cada berrinche vale un punto a pie